Deja que tu luz sirva para algo más positivo Para algo más grande, sí Divina verdad Lo que guarda tu corazón, sí Divina verdad Divina verdad Son tantos los años que Hubierto con un manto de dudas Poniéndonos reglas que Nos convertían en eslabos del temor El miedo, frustración y el dolor Papilón no quiere que seamos mejor Porque su filosofía es injusta Su ideología y doctrina se asustan La verdad que has tenido escondida Es que la luz de tu alma es divina La verdad que has tenido escondida Es que la luz de tu alma es divina Por siglos de los siglos no se esconde la verdad Divina verdad Dispierta de este eterno letardo Y toma el camino en tus manos Disfruta del hermoso destino Que ella ya nos tiene preparado Es la luz de la que tú formas parte Porque tú y yo somos hermanos Papilón y has encargado de ocultarnos Que ella ya siempre brilla en nuestro corazón La verdad que has tenido escondida Es que la luz de tu alma es divina La verdad que has tenido escondida Es que la luz de tu alma es divina Son tantos los años que Fue cubierto con un manto de dudas Imponiéndonos reglas que Nos convertían en esclavos del temor El miedo, frustración y el dolor Papilón y no quiere que seamos mejor Porque su filosofía es injusta Su ideología y doctrina se asustan La verdad que has tenido escondida Es que la luz de tu alma es divina La verdad que has tenido escondida Es que la luz de tu alma es divina Divina verdad Es la salud de ella Como no quieras llamar así La verdad que has tenido escondida Es que la luz de tu alma es divina La verdad que has tenido escondida Es que la luz de tu alma es divina La verdad que has tenido escondida Es que la luz de tu alma es divina La verdad que has tenido escondida Es que la luz de tu alma es divina Hey, 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 hey Fire a go bonden Fire a go bonden Fire a go bonden Vampire City is the name of the place But it can't afford the people with them lies For centuries and centuries they're sucking our blood You have to know the truth 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 Strong like a warrior Stand up for your right You have to know the truth 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 Dime la verdad Lo que acuerda a tu corazón Dime la verdad Dime la verdad